Vieni, vieni, vieni de a mí, Emanuele. Vieni de a mí y dímila al orecchio. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Dios seguramente era fiero de tu papá y seguramente a Dios esto ha gustado mucho habla con tu papá prega tu papá prega tu papá prega tu papá